Corte informativo Notimex En el periodo vacacional de Semana Santa 2017, la ocupación hotelera en México registró cifras récord en los principales destinos turísticos del país, al alcanzar un porcentaje de promedio general del 91%. El presidente Donald Trump prometió que buscará hacer grandes cambios al Tratado de Libre Comercio de América del Norte y reiteró que, de lo contrario, abandonará el acuerdo comercial iniciado con Canadá y México en 1994. La Comisión de Fiscalización del Instituto Nacional Electoral podría proponer una multa de 5.5 millones de pesos a Morena y a su candidata al gobierno del Estado de México, Delfina Gómez, por contratar 580 espectaculares sin avisar a la autoridad electoral. Cada día se realizan en la Ciudad de México 135.000 viajes en bicicleta menores a 5 kilómetros. De ellos, 35.000 viajes se dan solo en el sistema Ecovici, que registra desde su implementación 42 millones de viajes, resaltó la secretaria de Medio Ambiente del gobierno capitalino, Tania Müller García. De la mano del portugués Cristiano Ronaldo, el Real Madrid se instaló en semifinales de la Liga de Campeones de Europa al vencer el cerrado partido y polémico arbitraje al Bayern Múnich, con un marcador global de 6 a 3. La Coordinación de Difusión Cultural de la Universidad Nacional Autónoma de México informó que mantendrá el homenaje al escritor Juan Rulfo como acto central de la Fiesta del Libro y la Rosa 2017, a realizarse del 21 al 23 de abril. Un asteroide de 650 metros de largo pasará a una distancia de 1.8 millones de kilómetros de la Tierra este miércoles 19 de abril, informó la Administración Nacional de Aeronáutica y el espacio de Estados Unidos.